Ver realmente quiénes quieren al club de los jugadores, quiénes se van a quedar y quiénes se van a ir. El futuro de los profesionales. Si Vuelve sigue como entrenador. A ver, pero si eso siempre ha sido, si el acuerdo con el entrenador siempre fue, ven ayúdame a limpiar la casa y eso es lo que estamos haciendo. Usted también ha manifestado que tenía 420 millones, o en todo caso eso puede cambiar desde la franquicia. No, a ver, los 120 millones los voy a pagar, la franquicia se queda en Veracruz, si Vuelve se queda conmigo, porque estamos haciendo pruebas también de jugadores quién realmente quiere a su equipo y realmente quién quiere quedarse. Comprendiendo este momento que es muy complicado para ustedes, pero tomando en cuenta que hay cierta inestabilidad desde hace años en Veracruz, ¿qué hay que cambiar en la estructura? Por lo menos al dueño no, porque si lo cambian, el equipo se va. Dos, hay que cambiar desde adentro en la Liga MX, también que las cosas se hagan bien. El lunes van a tener sorpresas en la Liga, y les voy a sacar muchas cositas, trapitos al sol, porque también eso hay que estarlo diciendo, porque yo no soy de cuello blanco en la Liga. ¿Sí? Entonces, hay que decir las cosas como son. Y ahí ustedes lo van a ver, ya el lunes sale un reportaje bonito que les dedico a la MX. Señor Curi, ¿el señor Ciboldi quería seguir o no? Sí, pues, ¿por qué no lo quiere seguir? Después de nueve goles. ¿Qué tiene? Pues vamos a romper, a ver, a mí me gusta romper el récord Guinness, o ganar una copa el día de hoy, o ser el más goleado. A ver, aquí, con medias tintas, ¿quién anda? Solamente la Liga. Yo no. Yo, o blanco o negro. Y hay que romper el récord Guinness en todo. ¿Soy el peor o soy el mejor? Ahorita soy el peor. Entonces, ¿y está convencido Ciboldi de eso? Pero, claro, a ver, Ciboldi, ¿qué culpa tiene? Cuando yo hice un compromiso con él, le dije, ven, ayúdame a limpiar la casa. Y es lo que vi, no sé, hay que sacar muchas cosas que tenemos ahí.